Este, primero me gustaría que te presentaras porque tenemos amigos en todo el mundo y quisiera que te presentaras para que te conozcan. Perfecto, mi nombre es Johanan Díaz Vargas, soy reportero de estos tipos de temas del fenómeno ovni, le doy seguimiento puntual tanto en México como en América Latina, todo lo que implica pues este, este gran tema. ¿Qué te ha parecido esta experiencia de venir aquí con Sarita? Este, bueno, hasta el momento ahorita. Claro, pues muy buena, muy interesante el mensaje que nos dio y esa meditación que de verdad es para la reflexión, es para entender mucho cómo está la mecánica ahora sí de estos señores, ¿no? Y por qué les interesamos tanto nosotros y sobre todo las recomendaciones que nos hacen para, para seguir avanzando. Bueno, yo creo que eso es muy bueno y yo espero que los asistentes lo tomen en cuenta, que lo lleven a la práctica y que en conjunto, bueno, pues vayamos siendo mejores como seres humanos. ¿Qué es lo que te motivó para organizar este evento? Mira, a través de redes sociales la gente me preguntaba mucho, ¿no? Me preguntaba sobre cosas muy, muy específicas del caso de Sarita. Dije, bueno, pues yo no las puedo contestar. Ahí directamente es Sarita quien debe, pues, darles mayor información. Entonces, pues ya hablé con Sarita. Le dije, oiga, pues hay la posibilidad de poder traer a un grupo de personas que quieren platicar, que quieren conocerla, que quieren escucharla directamente. Me dijo, sí, pues encantada. Entonces ya le pusimos la fecha, corrimos la voz y, bueno, pues ahora estamos acá, ¿no? Pero fue eso principalmente, ¿no? Que a la misma gente le pudiera cuestionar a Sarita todo lo que implica, pues, este tema.